Bien Carlos, ahora lo que adelantamos, vamos con el tema de la producción. Hoy hablando de la carpintería inclusiva, una nota muy linda, una historia muy linda de contar que has vivido junto a gente de Ciudad Perico. Es así Omar, más allá del profesionalismo de Norberto Fuentes, que es profesor, que enseña a un grupo de chicos que también son sordomudos, en algunos casos hipoacúsicos, lo que hay que destacar es el trabajo que realizan y el profesionalismo con la que obviamente llevan a cabo estas tareas. Hay un programa que se ha implementado a través de una institución tabacalera y estamos observando cómo Norberto tiene esta paciencia porque este chico que ustedes están observando, que está haciendo las prácticas con estas maquinarias, también es un chico hipoacúsico y se ha incorporado este año a esta clase que da Norberto lunes, miércoles y viernes en el Centro Interior Comunitario Nº 1 que funciona en Ciudad Perico. Acá hay un trabajo conjunto de una institución tabacalera, de un consejo consultivo de la discapacidad que está a cargo de la licenciada Luciana Rivetti que realmente trabaja muy bien porque ya hace dos años que está este tipo de enseñanza que se hace obviamente en Perico y con chicos que tienen, como insistimos, hipoacúsicos, sordomudos y también algunos oyentes que deciden tomar estas prácticas por Norberto a quien consideran como un excelente profesional. Pero qué te parece, Omar, si primero compartimos esa historia, yo considero que es una historia de vida de alguien que desde muy chico tenía esa tendencia de incorporarse a la carpintería. Pero claro, cómo iba a ser Norberto en los años 90 si no había tanto lenguaje de seña, si en las instituciones educativas no se incorporaba a este tipo de alumnos, es decir, que siempre encontraba algunos obstáculos que muchas veces le era dificultoso poder conseguir sus objetivos mientras seguimos observando cómo trabajan. Hay mujeres hipoacúsicas, sordomudas también, que van a estos talleres que están en Ciudad de Perico. Pero me gustaría que escuchemos primero la historia de vida de Norberto Fuentes y después quiero hacer algunas acotaciones porque esto viene muy bien para aquellos jóvenes que obviamente tienen todas las posibilidades que son normales en la vida pero que muchas veces no saben aprovechar. Y muchas veces se quejan de nada. Exactamente. A ver qué nos dice Norberto. En realidad no él, sino su señora que lo estuvo acompañando y que además es traductora porque son casados hace 13 años. ¿Cómo hacía con el profesor? Porque el profesor que daba las clases no sabía el lenguaje de señas. ¿Propesor Hugo? ¿Propesor Hugo? Y el apodo así. Y él le enseñó paciencia con él. Ahí aprendió. O sea, él aprendió mirando, digamos. Claro, mirando y después que le enseñó mirando, ¿viste? Y va mirando, lee los labios también despacio. Hablando así. Y ahí hay que... Bueno, ¿y él ahora se dedica a enseñar acá? Sí. Sí, enseña todo. Mueble, mesa, bastón, muleta también hace. Los chicos que vienen son sordomudos también. Sí, y oyentes también. Ah, oyentes también. Él va mirando para ver si está bien. Ella bien, el alumno, pero aprendió bien, acortó máquinas. Va mirando. Va poquito, paciencia. Va mirando enseñar. Hace todas estas cosas. También juegos de todos. Juegos. Sí, juegos de chicos. Todo eso. Sí, cosas realmente increíbles las que hace. Sí. Además también hizo los premios San José, tengo entendido. Él hizo los premios San José, ¿no? Sí. También. Qué valido, ¿no? Todo lo que hace, todo. Dice, ese banquito. Sí. Ese banquito. Claro, ese es para la abuelita mayor. Para la abuelita mayor este banquito. Claro. Viste, cuando van al banco, a veces se cansa a parar. Se cansa a parar. Van al banco y... A veces se cansa a parar y haciendo las garras para sentar, asiento. Colectivo. Parada, espera, a veces se cansa. ¿Eso lo inventó él? Sí. Qué lindo trabajo y qué linda historia. Es una historia increíble de alguien que buscó todas las alternativas para poder aprender carpintería porque él, desde muy chico ya, con la familia, intentaba en casa hacer algunos trabajos de carpintería. Y después le dijeron, podés estudiar acá, cerca del Canal 7 de Jujuy. Cuando vino, se dio con la novedad de que, claro, cómo iba a ser él, siendo sordo o mudo, ¿no es cierto?, que el profesor le dedicara el tiempo suficiente porque no era un problema... La comunicación. Claro. Era un problema. Era un problema serio. Entonces él decidió buscar otros lugares, después, bueno, volvió acá, le hicieron un reconocimiento y dijeron que era muy inteligente y él aprendió mirando. Él observaba nada de que tantos centímetros, es decir, no escucha, una persona que no escucha y que no habla no tiene muchas chances de aprender como una persona común, pero la voluntad de él llevó realmente a hacer cosas increíbles. Ustedes vieron esa tipo silla que él hizo un invento, son ideales para ir a un banco, cuando vos tenés que esperar, para sobre todo los abuelos, va a agarrar ese tipo de... Tipo paraguas, lo lleváis, lo abrís y te sentás tranquilamente, viste, vos lo viste... Nos vemos relojes, cuadros, con imágenes de Cristo, con imágenes de animales, realmente hermosos los trabajos. Y este San José que tenemos aquí, esta imagen de San José, que está aquí porque lo había recibido Claudia Figueroa ahí en el día de San José. Claro, exactamente, como uno de los reconocimientos para las mujeres destacadas del año en Perico, fíjate vos, Omar, este es el trabajo final. Esto es lo que hace Norberto con este grupo de chicos en Perico, ¿no? Realmente cosas increíbles. Pero, ¿qué te parece si le escuchamos a Luciana Ribetti, que es el consejo consultivo de Perico, para saber cómo vienen trabajando con estos chicos sordos-mudos ya desde hace dos años? Venimos armando los talleres de formación laboral acá en Ciudad Perico para personas con discapacidad y sin discapacidad, porque estuvieron manifestando acá los compañeros de la Asociación Periqueña de Sordos, que también vienen oyentes. Entonces, para nosotros hablar de inclusión y ver los trabajos que van haciendo y cómo van avanzando es maravilloso como consejo de discapacidad, ver esos frutos, ¿no? ¿De hace cuánto que están? Nosotros desde el año pasado lanzamos, con este sueño, ¿no?, de poder equipar nuestro centro, nuestro taller de formación laboral municipal, con la construcción primeramente de bastones y muletas, que estuvieron viendo en imágenes, y la donamos a personas con movilidad reducida de la ciudad de Perico, de escasos recursos. Nosotros la donamos de maneras gratis y nos parece sumamente gratificante que estas personas reciban estas ayudas de personas con discapacidad hacia la comunidad. Y resaltar de que nosotros vemos mucha potencialidad y no la discapacidad. ¿Qué dijo? Vemos mucha potencialidad y no la discapacidad. Esto demuestra que cuando se quiere, se puede. Y para destacar funcionarios de estas características, ¿no?, que conocen de su función, que conocen del trabajo que realizan, y en este caso ayudando a esta persona con todos sus alumnos, al SIC, donde trabajan. Carlos, ¿se pueden comercializar estos trabajos terminados, para que la gente también colabore y puedan seguir funcionando? Sí, se puede. Están, se van a incorporar en algunas ferias que se hacen, porque son un total de 13 personas aproximadamente que hacen este tipo de carpintería inclusiva, en Perico, pero el objetivo, como decía Norberto, a través de su señora, que es la que hace una especie de traductora en este lenguaje de seña, la idea es poder colaborar con otras personas que tienen discapacidad. Ah, estas fabrican sillas, muletes y bastones para donar. Para donar. Esta acción, esta tan pura que tienen de donar sus trabajos para los que más necesitan. Exacto, ¿no? Y creo que esta, obviamente, es la gran finalidad, y es uno de los objetivos que se ha propuesto desde el Consejo Consultivo, desde esta empresa tabacalera, trabajar en forma conjunta, que son los que hacen el aporte para que este profesor pueda dictar clases, para que los chicos puedan aprender, para que puedan conseguir la madera, para ir comprando maquinarias, y para ver después, Omar, tiene unos juegos increíbles, precios que son realmente económicos. Pero para chicos, había juegos también de madera. Todo, todo, de todo tipo, ¿no? Así que puede encargar uno si quiere, usted que siempre... Bueno, sí, por supuesto, voy a ir al SIC. ¿En qué SIC que sea? SIC número uno funciona en Ciudad Perico. ¿Qué barrio? Es el barrio La Posta en Perico. Bueno, así la gente conoce, y yo también me voy a dar una vuelta por ahí. Y yo no me quiero despedir, Carlos, de este segmento, ¿no? Hablando de lo que es el lenguaje de señas, la importancia que tiene, qué deberían enseñar en las escuelas, antes que idiomas extranjeros, como italiano, francés, que uno muy poco lo utiliza, el lenguaje de señas, ¿no? La importancia que sería que toda la gente conozca cómo comunicarse con los sordomudos, ¿no? Ya había un proyecto para la educación pública para realizar una materia de lenguaje de señas, y justamente ayer fue el Día de Lengua de Señas en la Argentina, y el 23 de septiembre a nivel internacional. Bueno, ¿se anima algo? ¿Para la próxima? No, no, para la próxima seguro. Tenemos que aprender, Carlos. Hoy íbamos a practicar algo. Es la verdad, lo íbamos a hacer. Sí, lo íbamos a hacer. Sí, 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 porque recordemos que en la primera edición de noticias está el lenguaje de señas en el informativo. Esperemos ya tenerlo dentro de poco en la segunda edición también. Bueno, también. Así que, Omar, creo que tuvimos la posibilidad de compartir con toda la audiencia una linda historia de vida que nos deja un claro ejemplo, ¿no? Que cuando se quiere, se puede. Bien. Y creo que esto es lo más importante. Gracias, Carlos. Y antes del cierre, hoy veía también el informe de Ciudad Perico degustando algunos productos ahí. No me trajiste jugo de frutilla, un jugo light de frutilla. ¿Cómo era aún? Es el boom del verano. Ah, el boom del verano. Así se llama, que es un producto que es un invento de un grupo de chefs que viven en Perico y que han decidido crear este producto económico. Te lo cuento rápidamente. Un limón, un poco de jengibre, menta. Ahora, haces el preparado, algo de azúcar o edulcorante, si querés. Después haces un batido, le echás agua y ya está preparado. Y con un limón podés hacer hasta, por lo menos, tres litros de jugo. Ah, bueno. Lo invitamos para la próxima. Bueno, así vamos a invitar. Y además, Omar, si querés, le echás un poquito de frutilla. Aprovechad las orgánicas que te comiste el otro día. Macarena. Sí, la macarena. La macarena. Bueno, también se puede utilizar en este caso. Bueno, gracias, Carlos. Y ya vamos a estar con todo este material que le encanta a la gente realmente conocer de la producción jujeño. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, Carlos. Si no te veo, buen fin de semana. Muchas gracias. Bien. Y antes de la pausa, el deporte. También protagonista, como todos los días, con mi compañero, Julián. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Omar? Un saludo para toda la gente. ¿Entendés por señas? ¿Perodista se hizo? No, no, dos a dos está el partido de Copa Libertadores. No sabía. No, bueno. ¿Qué dos a dos? Copa Libertadores, Bola Libertad, Libertad Boca. Sigamos a hablar de ese tema también.